Yo espero que podamos ir caminando hacia aquello que hemos discernido anteriormente, que es todo el tema de un caminar estratégico, donde está la persona al centro, con Cristo obviamente reinando nuestros corazones y sobre todo con esa parecía, esa alegría que enciende los corazones con el Espíritu Santo. Sobre todo también con esas sinergias entre todas las secciones, con las obras educativas y sobre todo con esos laicos que tienen que ser los que permeen aquí esta sociedad, esta localidad de México Sur. Me fascina ver cómo se alegran de los proyectos que los demás están realizando, que me parece un fruto de la fraternidad hermoso. Es fácil en este mundo que haya competencia y aquí en lugar de competencia hay alegría y gozo por ver que el reino de Cristo se extiende de varias maneras, en distintos modos y con distintas personalidades. Lo que más me gusta de la localidad México Sur es su gente, la pasión de todos por construir algo grande para nuestro jefe que está allá arriba. Lo que más me gusta de la localidad México Sur son todas las sinergias y toda la comunión con la que trabajamos todos los que la formamos. Lo que yo le pido a Cristo nuestro rey para esta localidad en este año escolar que vamos a empezar es que él una nuestras corazones, que una nuestras almas para que con esa difusión del Espíritu Santo él nos encienda, nos mueva a través de la caridad y sobre todo que el evangelio permee en todos los lugares donde estamos trabajando y que estemos en una localidad unida como hermanos, una familia reino. Gracias por ver el video.